Hola amigos, acabé de checar mi canal y ya llegué a los 4 suscriptores, estamos muy cerca de los 6. Llegamos a los 8 suscriptores, puede que enseñe mi cara, puede que enseñe mi cara, si llego los 8 o 9, como los 9 suscriptores, solo quería decirles que esto, y bueno mañana, estense atentos y si juegan Roblox, siganme en Roblox, me llamo It's Brandon, 13566, les voy a decir mi nombre ahí en los comentarios, bueno suscríbanse y siganme en Roblox, bye.